La niña de la plazuela, no quieren jugar conmigo No quieren jugar conmigo, las niñas de la plazuela, no quieren jugar conmigo Las niñas de la plazuela, no quieren jugar conmigo No quieren jugar conmigo, me da tu cara otra cosa Quien está aquí conmigo y yo no sé lo que pasa No me sé tan por qué, porque no me cantea Que yo no entiendo la madre que yo no quiero No entiendo la madre que yo no quiero No entiendo la madre que yo no quiero No entiendo la madre que yo no quiero